¿Qué es la solución y coroide? Solución y coroide. Se denomina solución a la mezcla íntima entre dos o más sustancias para formar un sistema homogéneo. En una solución se puede encontrar dos tipos de componentes, el solvente y el soluto. El solvente es aquel que se concentra en mayor cantidad y el soluto es aquel que se encuentra en menor cantidad. El proceso de disolución. El proceso de disolución es aquel proceso mediante el cual se unen sustancias diferentes. ¿Esto se debe a qué? A que existen dos fuerzas distintas, repulsión y atracción, como lo es la mezcla entre la sal y el agua. Como dije anteriormente, el soluto se encuentra en menor cantidad que el solvente. Todos sabemos que el solvente universal es el agua, por lo cual escogimos para este experimento el agua y 5 gramos de sal. Lo que vamos a hacer es agregarle los 5 gramos de sal al agua. Yo les voy a hablar sobre la solubilidad. Pues la solubilidad hace referencia a la cantidad máxima del soluto, que se puede disolver en una cantidad dada de solvente, a una determinada temperatura constante. Generalmente, la solubilidad se mide determinando la cantidad de soluto que se disuelve en 100 gramos de solvente a una temperatura constante. Esta solución se puede llamar solución saturada. Como lo dijo mi compañero anteriormente, sobre la solubilidad, yo puedo decir que la solubilidad no es más que la medida de cuánta cantidad de soluto se puede disolver en determinada cantidad de solvente. Como lo podemos ver en estos dos recipientes, uno contiene mayor cantidad de solvente que el otro. Y podemos ver que en este recipiente que contiene mayor cantidad de solvente, se podrá disolver una cantidad máxima, una mayor cantidad de soluto. Y en este recipiente que contiene una menor cantidad de solvente, va a tener una capacidad máxima de menor soluto. Con lo cual podemos ver que entre mayor soluto y solvente, mayor soluto se podrá disolver. Bueno, con lo hecho anteriormente sobre la solubilidad, ahora les vamos a explicar sobre los dos tipos de soluciones, solución saturada e insaturada. En cuanto a la solución saturada, podemos decir que es en la situación en la cual se encuentran equilibrios dinámicos, tanto el soluto como el solvente. En la situación en la cual hay una cantidad de soluto igual a la de solvente, en la cual el solvente no es capaz de disolver mayor cantidad de soluto. Como lo podemos ver, en este caso tenemos agua y arena. Acá una cantidad de solvente y una cantidad de soluto. Ahora vamos a agregar una cantidad de arena. Mezclamos. Mezclamos. Y podemos ver que en este caso la solución saturada, vemos que hay mayor cantidad de soluto que de solvente. Por lo cual esta cantidad, la cantidad de solvente no puede disolver toda la cantidad de soluto. Por lo cual la solución está saturada. Hay mayor cantidad de soluto que de solvente. Contra la anterior, tenemos la solución insaturada. Esta es la diferencia de la saturada, porque en este caso tendremos una mayor cantidad de solvente para una menor cantidad de soluto. Como lo voy a hacer, echaremos una pequeña cantidad de soluto en la misma cantidad de soluto que hicimos anteriormente. Como podemos ver, esta se va a disolver con la mayor facilidad y va a ver la situación en la cual el soluto no va a estar en su concentración máxima. Por lo cual este permite que le podamos seguir agregando más soluto. En esto se basa principalmente la solución insaturada. Factores que afectan a la solubilidad. Pues aquí tenemos un claro ejemplo y podemos explicar qué clase de factores afectan a la solubilidad. Por ejemplo aquí tenemos la superficie de contacto. Aquí, como podemos ver, no es lo mismo echar el soluto o la sal así, que de esta manera. ¿Por qué se da esto? Ya que aquí el soluto queda en un solo lugar, es decir, está más justa. Por lo que la superficie de contacto sería mayor en el otro ejemplo que hice. Pues otro factor que influye bastante en la solubilidad es la agitación. Como podemos ver, aquí la sal no está disuelta completamente. Pero si agitamos, podemos ver cómo la sal se disuelve con más rapidez y eficacia. Otro de los factores que afecta a la solubilidad es la temperatura. Aquí tenemos en dos recipientes, un recipiente con agua tibia y otro con agua caliente. Lo que vamos a hacer es introducir en el agua estos dos fragmentos de panela. Agua tibia y agua caliente. Podemos agregar otro de los factores que es la superficie de contacto. Agua caliente. Y agua tibia. Otra vez la superficie de contacto. Podemos comprobar que el agua caliente se torna un poco más rojiza que el agua que está tibia. Por lo cual, uno de los factores que afecta la solubilidad es la temperatura. Esto se debe a que aumenta la energía en los cuerpos. Quedó demostrado una vez más lo eficaz y divertido que es utilizar las tibias como una de las herramientas básicas para la educación. Además, estamos en un mundo globalizado. Es decir, las tibias es muy importantes porque nos motivan a nosotros a hacer cada día nuestros talleres. También pudimos ver que esta forma de hacer trabajos y actividades es una forma más dinámica y nos sirve para aprender de una forma más eficaz y divertida. Gracias. 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 Gracias.